Hola, soy Amaya, educadora perinatal, dula de parto y posparto y consejera en lactancia. Muchos mamás tienen la duda de dónde pueden amamantar. Pues la respuesta es muy fácil, donde quieran y donde les dé hambre a los bebés. No hay nada ilegal ni nada malo en lactar a tu bebé en el parque, en un restaurante, en la calle, en el transporte público. Estás haciendo lo mejor para tu hijo y estás haciendo lo que la naturaleza necesita que hagas. Muchas veces las mamás se encuentran con que a lo mejor están lactando en un restaurante o en algún lugar público y les piden que se retiren o se tapen. Resulta que eso sí es ilegal, eso es discriminación. No te pueden obligar ni a taparte ni a salirte de ningún lugar, eso sí está penado. Tú puedes dar pecho donde quieras, tapada, sin taparte, no importa. Muchas mamás también se enfrentan a que sus esposos o familiares las obligan a taparse o las obligan a esconderse o las mandan al baño, ¿no? A amamantar. Es un real problema cultural que tenemos que cambiar a la brevedad posible porque sí se vuelve un obstáculo para que las lactancias sean más duraderas y más sanas. El bebé tiene que comer a libre demanda, no puede esperar a que la mamá llegue a un lugar hipertapado sin ventanas para que nadie la vea para poder comer. No, o sea, si se saltan esas tomas o si no se siguen las necesidades del niño, entonces sí se van a poner trabas en la lactancia. No, o sea, si se saltan esas tomas o si no se siguen las necesidades del niño. No, no, o sea, si se saltan esas tomas o si no se siguen las necesidades del niño. Gracias por ver el video.